Como a la vida de Rosa Iglesias Como si de un tendido manto de rosas nacieras Como si de su lecho y su aroma Regalándose a merced de su inevitable condición y secreto Rasgándose corazón por tan incontenibles deseos Irremediable al abismo que les hacía Sea boca Así te deseo Y te pronuncio sangre en mi boca Con un matiz inacabable de río Que se alberga arteria y afluente en mi lengua Rebosando caudales de luz Bajo la trágica impunidad de la sequía y su sombra Como a la madre los hijos Como reverencia e idolatría incipiente De la simiente a la fronda Como estigma emancipándose santo Que atrapado entre la crística piel De unas impenitentes manos Se refugia y haga Para ocultar su miedo al martirio Así te persigo Como proclama y como sermón imprudente Como misticismo febril Declamando liturgias a voces Desde una envergadura hostil Y su vértigo Como pregón solitario Como pregón solitario Que sin atención y sin escucha Intenta amarrarse sonido A la tácita fuente del eco Como a la lluvia en su precipitar el torrente Así te rezo Como éxtasis y comunión que en el alma Platica milagros con un imaginario Dios Adorando su omnipotencia en silencio Como campo de batalla Como rendición y como lucha Como imprevisible camino que enamoradizo Hacia la tierra se ahonda Para acariciar la falla agrietada en su gruta Así te adivino Como beatitud y como furioso ardor sin pecado Como elevación sonora del trueno Y como caída insonora del rayo Así como absolutas determinación y constancia Por entre ambivalencias y discrepancias Te amo ¡Gracias por ver el video!